Buenos días también a las personas que presiden, ¿verdad? ...de viviendas en ese terreno, pero después valoramos todos los que nos acompañan aquí en la tarima, a todos ustedes, a todos los periodistas. En mi Nicaragua hay un rinconcito sin igual, con una mujer eriosa. ...y los parámetros son tales y tales, tales y tales.